Y de nuevo, el cumplió con Rafa y su orquesta Ya se acerca el verano, vamos a disfrutar De un contelo lanchano, que a todos gustará Es el vino ecoyol, de vida tradicional Que toma los hondureños, aquí en mi tierra natal Para los onanchados, que son de corazón Yo les doy un consejo, que ya no tomen ron Que tomen el vinito, vinito de coyol Pues este si es sabroso, porque es mi tradición Para los ganaderos, vino de coyol Para los locutores, vino de coyol Y para los alcaldes, vino de coyol Para los terratenientes, vino de coyol Y para los doctores, vino de coyol Y los cafetaneros, vino de coyol Para los profesores, vino de coyol Y los sindicalistas, vino de coyol Y para los que no se bañan ¡Ah! ¡El río Patuca! Para los onanchados, que son de corazón Yo les doy un consejo, que ya no tomen ron Que tomen el vinito, vinito de coyol Pues este si es sabroso, porque es mi tradición Para los jupicalpas, vino de coyol Para los catacamas, vino de coyol Para los de becerra, vino de coyol Para los de concordia, vino de coyol Para los cutiquiles, vino de coyol Para los San Esteban, vino de coyol Y para los de silcha, vino de coyol Y también los de panto, vino de coyol Y los de campamento, vino de coyol Para los palestinas, vino de coyol Para los guarizama, vino de coyol Y los de salamba, vino de coyol Y para los de guana, vino de coyol Para los de arimis, vino de coyol Para los de arimis, vino de coyol Santa María del Ría, vino de coyol Dulce nombre de culpí, vino de coyol Música 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 Música